Una de las bases en la programación de CHHA 1610 AM es el apoyo a los talentos de nuestra comunidad. Oye, que ya se convirtieron en estrellas de nuestra comunidad, créamelo. Tal como lo prometimos. Tal como usted lo vio en el social media. Un saludo para Néstor, por favor. Néstor, gracias por tu apoyo, mi hermano. Digo, mi hijo. El hombre del arte. Ha llegado el momento de compartir con ustedes la visita en vivo. De una de las personas que comenzó en El Salvador y se hizo una estrella como voz libre de orquestas. Pero como el que ama lo que hace, no se quiere quedar así nomás. Le echa ganas. Así que aquí está en Canadá. Haciendo la diferencia también. Me refiero a Fernando, el nene de la bachata, que arrancamos con una salsita. Es un hombre, ya vamos a hablar de eso. Es un hombre muy versátil. Fernando, qué alegría tenerte por acá, mi hermano. Bienvenido, papá. Bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Pues por aquí, papá. O sea, emocionado de que estamos empezando esta etapa de estar coincidiendo en este horario con talentos, que para mí es una bendición tener participación en este programa. Como decíamos al principio, es la base, es una de las bases de la programación de Radio Voces Latinas de CHHA 1610 AM de apoyar a las estrellas de nuestra comunidad. Y tú eres uno de los destacados. Pero también antes, hay que ser educados. Quiero agradecer a un amigo. Quiero que se vea en cámara el hombre. Quiero una barba así también. Nuestro querido Javier Garro, ¿verdad? Que siempre está apoyando y siempre es un hombre bendecido. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces, ahora, Fernando, ¿cómo te sientes en este nuevo 2020? Después de subir montañas, de luchar, trabajar y también echarle ganas en lo que amas, que es la música. Cuéntanos. Bienvenido. Bueno, gracias, Arturo. Gracias a la oportunidad que me das de estar en tu programa, en tu nuevo programa. Echándole ganas. Echándole ganas, por supuesto. Y, bueno, es que es una palabra motivacional para un programa que impulsa el sentimiento de levantarse cuando uno se ha caído, digamos, o cuando uno está en alguna situación de echarle ganas. Es una frase bastante bonita y bastante emotiva para que la gente, pues, sienta esa... No solamente para los artistas, sino que en la vida en diaria. Eso te iba a decir. Realmente nosotros, bueno, los seres humanos, pero hablando de lo nuestro, los latinoamericanos, somos echadores de ganas, hermano. Tú miras, por ejemplo, a... ...de repente... ...ponerse un negocio... ...le ganas. Entonces, eso es lo que queremos compartir en este programa. El fruto, o por lo menos por dónde va ese fruto, de las personas que le han echando ganas. Y ahora el target ha sido tú. El nene de... ¿Dónde sale eso del nene de la bachata, hermano? Si tú eres tan versátil. Lo del nene de la bachata, bueno, sale... Vos sabés que normalmente pasa que la gente cuando alguien, la gente se inventa un nombre, como le pasa a los futbolistas, le pasa a cualquiera, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace años cuando recién yo llegué a Canadá y grabé la primera bachata, que fue, por cierto, el apoyo más grande que yo he tenido siempre dentro de la música. La música ha sido Arturo Guterres, el guanacito. Gracias, hermano. Me imagino yo por muchas razones. O sea, muchas razones. Una de ellas es porque somos salvadoreños. Paisanos. Paisanos. Y, bueno, yo creo que caí en gracia ante tus ojos y la música, pues... La primera bachata, si te acordás muy bien, fue Llorarás, ¿verdad? Sí. Que bachata que todo el mundo recuerda. Sí. Y yo grabé esa bachata y, bueno, y originalmente, pues, conocí a Carlitos Cruz y colega a los humildes de la bachata, los humildes en ese momento. Y surge la idea de Heuri, uno de los, el que ahora es bachata swing, Heuri. Y me dice, Heuri, Fernando, pero mire que la música tuya está sonando en la radio, que hay que ponerle grupo, hay que ponerle banda, hay que hacer Fernando. Y, bueno, y sale así, de repente estaba también el gato, que también vos lo conoces, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y el gato, en ese momento, también él andaba tocando con los humildes de la bachata y siempre, como en sí y todo lo demás. Y sale de la idea y dice, el nene, el nene de la bachata, hay que ponerle nombre, hay que ponerle, y salió de ahí, de ahí se quedó. Bueno, entonces, el nene de la bachata está aquí sencillamente para que nosotros podamos disfrutar de su historia, de su esfuerzo. Y queremos también, pues, conocer la música y va a cantar en vivo, que es otra de las cosas. Quienes nos estén viendo en este momento o estamos grabando para después poderlo compartir con ustedes, van a ver que es un hombre versátil. Es un hombre que se hizo, pues, con micrófonos o sin micrófonos, ¿verdad? Cuando llegaban en lugares que de repente el sonido no era tan bueno, ustedes salían adelante y tú eres de esas personas que aman lo que haces y eso no es obstáculo. Sí, yo creo que cuando sos profesional, cuando vivís de la música, como tuve la oportunidad yo en El Salvador por muchos años, hay ocasiones incluso cuando se disparó la energía y toda la consola y se apagó todo. Y esto es una verdad, lo que vos acabas de decir es justo, es una gran verdad y es lo que le echarle ganas. Cuando uno está en vivo y el público y todo lo demás, no puedes dejar tirado la fiesta y de repente se disparó el térmico y se apagó todo, se apagó la luz, se apagó la energía y todo. Y nosotros volvíamos a ver a los músicos de atrás que prácticamente es lo que es percusión y empiezan y empiezan a cantar y uno empieza a cantar y a la gente va alentando la gente. Exacto, y la fiesta sigue. Mientras el fulano ahí anda buscando qué fue lo que pasó, resulta que alguien pasó, pateó el cable y lo destrabó, lo ponen de regreso, bum, vuelve otra vez. Bueno, en este en breve estaremos haciendo una pequeña pausa acá, pero es alegría saber, Fernando, de que ha seguido perseverando, ha seguido echándole ganas en tu sueño y no solo en El Salvador, porque más adelante vamos a hablar cómo tu música ha trascendido también al mismo país, a nuestro país y en Estados Unidos también. Así que déjame poner un poquito de esto, pero lo vamos a escuchar en la voz de él. Esto es nada más un adelanto para irnos a la pausa, porque esta es la primera canción que yo sugiero que cantes, porque todo mundo la conocemos. En vivo. En vivo. Esta es la versión grabada, pero después de la pausita nos vamos en vivo. Bueno, se hizo la pausa automática, así que hoy ven vivo. A ver, adelante, Fernando. Yes. Ja, ja, ja. Ja, ja. 都án, ja. Even your own friends treat you like something new. Johnny con Legglie, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play Hopeless romantics, here we go again But after a while you're looking the other way It's those restless hearts you never met Johnny con Lake Lee, the new kid in town We still love you when you know I'm around Echándole ganas Sí señor, ¿con quién? Con amor, Fernando Y tenemos a los bailadores bachateros aquí Con amor There's so many things you should have told her But night after night you're willing to hold her Just hold her Tears on your shoulders They're talking on the streets there to remind you Doesn't really matter, we saw you all You're walking away and they're talking behind you They will never forget you till somebody new comes along Well, you've been lately There's a new kid in town Everybody loves you, don't they? Everybody loves you, don't they? He's holding hands and you still are right Oh my That's the new kid in town That's the new kid in town That's the new kid in town Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con el señor Luis Manegas ¿Qué tal? ¿De qué país es usted, hermano? De Ecuador, señor Muy bien ¿De qué parte de El Salvador? Ecuador Ecuador, Ecuador Ecuador, perdón ¿De qué parte de Ecuador? Guayaquil Ah, qué rico Bueno, ¿Usted quería decirle algo, Fernando? No, que lo felicito Tiene una tacitura Y tiene una... algo especial Tiene, digamos, una propiedad en su voz Sí, ¿verdad? Ya ¿Y sabe la cosa, no? Sí Él tiene, digamos, que también canta en inglés Sí, claro Eso es lo que me gusta Sí Esa... perdón Esa versión Es de los Eagles, ¿no? Exacto, exacto Tremendo Tremendo, bueno, hermano Y también muchas gracias a usted por estar en sintonía Y hacer lo que nosotros, pues, creemos acá en CHHA Apoyar a las estrellas de nuestra comunidad ¿Cómo no? Yo, este... Perdón, felicito a Fernando Y yo creo que tiene una proyección artística Sí, claro Se dedica a eso Y... Tiene futuro para mí Oh, no, eso... Apenas está, como dice, calentando Gracias, mi hermano Ok Gracias Gracias, don Eduardo Hasta luego Gracias, mi hermano Muy amable Gracias por atenderme Ah, no, al contrario, es un placer para mí Gracias Bueno, muy bien Pero también Escarbando un poquito De que no es fácil Fernando Fernando, no es fácil salir adelante Yo sé que... Una pregunta así directa ¿Tú vives de la música? No Ahí está No Entonces, no es fácil Porque te digo, la producción La calidad de tus discos Da un gusto ponerla en cualquier radio de Latinoamérica y el mundo Gracias, Arturo Bueno, sí, es muy difícil en un ambiente bastante, podría decir yo, limitado en cuanto a la música Los que hacemos música, lo hacemos porque es parte de nuestra cultura O sea, queremos las raíces, queremos enseñarle no solamente al latino que nosotros le echamos ganas Sino que también a la cultura en la que vivimos, en la cultura del anglosajón Que queremos que el canadiense sepa, digamos, que nosotros mismos latinos producimos dentro del mismo país O sea, venimos, hacemos producciones y es muy difícil Bueno, la primera canción que yo grabé acá en Canadá, la grabé localmente Por cierto, don Eduardo, señor que llamó hace un momento Sí, sí Don Eduardo, ecuatoriano, yo grabé mi primera canción para que usted lo sepa Si usted está escuchando aún la radio, lo grabé con... fue una producción ecuatoriana O sea, fueron ecuatorianos que me ayudaron a mí y bajo los aspicios de un venezolano Y logré grabar la primera canción, Llorarás Luego grabé Carta de Amor, si vos te acordás también, vos me apoyaste mucho con esa canción Claro Y de ahí volví... bueno, empecé a grabar ya en República Dominicana la mayoría de temas La música, pues claro, hay un gasto, ¿verdad? Hay un costo... Llamemos la inversión Inversión, digámosle sí, que uno ya se va a otro nivel porque definitivamente no se puede quedar estancado, digamos, en el comienzo O sea, uno tiene que evolucionar, ¿no? Si no, pues... Tiene que echarle ganas, o sea, ese es el concepto que hablamos del programa Porque caminar, empezar a escalar step by step, o sea, grada a grada a nivel musical Lleva calidad, lleva esfuerzo, lleva costos, lleva inversión, etc. Pero hay que echarle ganas, o sea, lo que tú siembras, cosechas Así es Entonces, y eso se da en la música ¿Y qué recuerdo te trae esta canción, por ejemplo? Oye... A ver, háblame de esta canción Siempre tú en las entrevistas que hemos tenido Siempre haces una referencia a esta canción ¿Qué pasó con esta canción? Ahí está Déjala ¿Qué líneas, por favor? Se le está corriendo el maquillaje Se le están saliendo las lágrimas Me eché crema Me está saliendo la crema Déjala un poquitito A ver, a ver A ver, a ver Para que... Le pase el nudo de la garganta, ahí va El vino es mejor en tu boca Que amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre ama a una mujer Tenerte como cosa mía Y no podérmelo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer, mujer ¿Cómo no hace la oportunidad de grabar esta canción? Y que te impacta mucho porque se te nota Es una de las canciones ¿Qué número está entre, diríamos, la secuencia de grabaciones? Yo creo que esta fue la segunda canción Después de Llorarás Y, 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 actually Esta canción Me trae, me trae esa, esa melancolía Ese momento Porque Recién después grabando Llorarás Me junto con un amigo Que es muy, es un buen músico nicaragüense Aquí en el local de, de Toronto Isaac Chaverría No sé si lo conoces Oh sí, sí, por supuesto Isaac Chaverría, saludos Isaac Saludos para Isaac, gracias Si nos estás viendo, nos estás escuchando No vale De Isaac, bueno, con él hicimos este tema Y, por cierto, fue, fue Isaac quien me hizo la, la, eh El arreglo de esta, de esta canción Y él grabó la, la orquestación Y, luego, también Isaac me ayudó junto con la canción Eh, Carta de Amor El arreglo original fue, eh, de Isaac Entonces, hay mano metida de varios, varios músicos Varios países, ecuatorianos, nicaragüenses Y, el talento, ¿verdad? Y la verdad que la bachata Todos sabemos de dónde es originaria ¿Verdad? Pero la bachata es un género que conquistó al mundo O sea, conquistó a todos los países A Latinoamérica Y todos nos, nos convertimos, digamos, en una sola Eh... Familia Familia musical, ¿no? Claro Y, bueno, y la gente me dice a mí, bueno, pero es que el Oh, el salvadoreño que grababa, el salvadoreño Eh... Algunas canciones que suenan en República Dominicana Dicen, oh, el salvadoreño, el salvadoreño Lo primero, porque distingue que el dominicano es el que lo hace, ¿no? Claro Pero cuando lo hace alguien de otro país Como que le dan un poquitito más de, de énfasis Como... Tal vez con cliques de admiración, ¿no? Exacto Porque dice, bueno, no lo hizo mal, ¿verdad? No tu paz, no tu paz No tu paz, no tu paz Sí Bueno, ahí está Amarte es un placer Así es la canción En este caso, de ese tiempo, Fernando Eh... De esas canciones que hemos mencionado por el momento A esta altura Cómo... Cómo siente Fernando Porque yo en lo personal Siempre te pregunto, o sea Me gusta que cariñosamente te pusieron el nene de la bachata Pero tú eres un artista Eh... Que puede cantar todo género Eres... Te creaste en una, musicalmente hablando Te creaste en... En orquestas que tenías que cantar de todo Y tú eres versátil Entonces, ¿piensas quedarte solo en bachata? Ah... Buena pregunta La verdad que... Eh... Yo creo que... Yo me he puesto una meta Y justo la meta es grabar... Terminar el... El CD O sea, terminarlo... De bachatas De bachata Ok... Para no dejar una cosa media Make sense Sí, sí, make sense No dejarlo, digamos, tirado ahí Cuatro o cinco canciones y dejar... Por lo menos puede tener un... Un disco ya terminado donde... Eh... No vamos a hablar de que vuelve Para que le puedas decir a tu nieto Esta era la pila cuando andaba de bachatero Sí, no... Exacto... Incluso cuando vas a una fiesta Lo puedes... Lo puedes tal vez dar a la gente O... Tal vez... No, oiga... Ahí... Ahí es donde yo entro Yo le doy a la gente noto Vamos a la pausa, espérame Si ustedes son pequeños Muy bien son... Déjenme verla ahora... Wow... Ya son las seis de la tarde Con... Veintinueve minutos... Casi treinta... Recuerde que... Eso no nos hace correr a nosotros Porque estamos hasta las ocho de la noche ¿Verdad? Sí... Ojalá este programa crezca un poco más Para que parrandiemos Y nos vamos hasta las diez ¿Verdad? Ya se me está durmiendo Gabriel ¿Qué pasó? Pero bueno... Ah bueno... Ok... O sea... Yo creo que sí... Yo creo que este programa es un programa para... 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 Para crecer... La comunidad honestamente necesita... Eh... Programas de radio digamos que sean... Un poquito más largos... Donde la gente puede interactuar... Bueno la gente... Una de las cosas que... Que nosotros podemos ver es que la gente le gusta expresarse ¿No? Sí... Y la gente siempre busca digamos alguna forma... De... De encontrar como dar una opinión... Por eso escuchábamos al señor... Bueno... Los que están escuchando... Les digo si quieren llamar... Sí... Y como decía una canción... Pídele a la radio... Pídele a la radio... Pídele a la radio... Pídele a la radio... Ya... Entonces... 416-785-0680... ¿Verdad? Ahí está el número... ¿Otra vez? 416-785-0680... Ahí está... Bueno la gente que está escuchando... Es sabadito... Tarde... Es fin de semana... El día está delicioso... Por cierto... Estaba ahorita... Recién acaba de comenzar el partido de Toronto... Ya el... Toronto FC... Comenzando la... Un día lindísimo afuera... Que esté helado... Pero está acá... Soleado... Bueno... Un comercial para el Toronto FC... Para el fútbol... A mí me gusta mucho el fútbol... Mira... Yo estoy empilado en que... Ok... Make sense... Como decíamos... De que vas a hacer el CD completo de bachata... Pero insisto... Que tú eres una persona... Un cantante... De nuestra comunidad... Versátil... Y como dicen por ahí... ¿Verdad? Palabras sin pruebas... No son hechos... ¿Verdad? O algo así va el asunto... Palabras muertas... Exacto... Palabras muertas... Sin hechos son muertas... Así que... Vamos a ver un poquito de esto... Mi hermano... Por cierto... Queremos esta canción... Dedicarla a todas las mujeres... ¿Verdad? Ya que... Sabemos... Que se está celebrando... También acá... En Echándole Ganas... El Día Internacional de la Mujer... ¡Uh! Saludos a todas las mujeres... Así que... Avientese mi hermano... A ver un aplauso para él... Vamos papá... Venga... Necesito una compañera... Que me ame... Que en verdad me quiera... Que no tenga maldad... Que en su alma tenga humanidad... Que me sepa querer... Sin temor... A perder... Yo necesito una compañera... Que me ame... Que en verdad me quiera... Que me ayude a vivir... Y que nunca... Nunca sepa mentir... Que conozca el dolor... Que valore... El amor... Porque ya he sufrido... Tanto, tanto... Hoy no puedo detener... Ni llanto... Y no puedo callar... Mi soledad... Ay... Que... Soledad... La... Felicidad... Donde está yo la quiero encontrar... Bueno, un saludito para todas las mujeres... Las mujeres... Solamente aquí en... Se está celebrando solamente aquí local... O en todas las... Internacionalmente... Internacionalmente... Saludos para las que nos dieron la vida... Para las que nos trajeron acá... Comenzando de ahí... ¿Verdad? Comenzando de ahí... Bueno... Acaba de quedar claro... ¿Verdad? Versátil el hombre... ¿Verdad? Puede... Este... Cantar todo género... ¿Verdad? Y eso es... Una firma... De que... Es un artista que sí canta... Como dicen... El que juega pelota... Juega pelota... El que canta... Canta... El que es perico... Verde en cualquier parte... El... El... Yo quiero... Volver a hacer mención... De lo que vos dijiste hace un momento... Cuando yo comencé... Musicalmente... Mi vida profesional... Yo comencé a los 14 años... Como cantante profesional... Ah... Yo creí que como Marañón... Yo creo que lo saben aquí... Maraxa... Como Maraxa... No, pero... Primero era cine folclórico... Como Marañón... Vamos a ver aquí... A ver si... Si le preguntamos a nuestro... Querido experto... En videos y todo... Javier... ¿Sabe usted... A quién le dicen así Marañones... En la música? No, ¿verdad? Dice que no, ¿verdad? ¿De dónde sos Javier? Argentino... Ok... No sabe que... Pero ¿sabes lo que es un Marañón? Hablemosle de Messi... Mejor... Ah, no... ¿Sabes lo que es un Marañón? Tampoco... Marañón es una fruta... Que... Que... Amarilla... Que cuelga así... O rojas también... O rojas... Sí... Bueno... Habría que enseñar... Es verdad... El video... Seguro en Argentina... Definitivamente tienen Marañones... Sí, sí, sí... Pero diferentes nombres... Sí... Entonces... ¿A qué es un Marañón, pues? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, le decía Marañón... Marañón... Soy orgulloso... Yo soy Marañón... Del grupo de tal... Bueno... Entonces... No comenzó de Marañón... Pero más o menos... ¿Verdad? Pero... Es la oportunidad... Muchas personas... Sí, yo conozco... Que comenzaron cargando equipo... Así es... ¿Verdad? Ayudando a manejar... Ayudando al ingeniero de sonido... Sí... Y ahora son... Grandes ingenieros de sonido... Sí... O... Pues... Grandes cantantes... Por ejemplo... Había un ingeniero de sonido... Del estudio W... Allá en El Salvador... Que de repente tuvo... Montó su banda luminosa... Fue algo así que... Que... Caminó... Ya cachó, Javier... Ya, ya... Se puso la pila de... Ya sabe... ¿Cómo le dicen Argentina? ¿Cómo le dicen Argentina? No sé... No sé... Buen nombre... No sé... No sé... Pues sí... Entonces... El punto es ese... ¿Verdad? Entonces... En este caso... Eh... Ahí está... Está enseñando en la cámara... ¿Cuál es el...? El Marañón... El Marañón... ¿Verdad? Entonces... El punto... El punto al que quiero llegar... Con esto de Marañón... Que nada bueno... Insisto... Como hablábamos con Ana... Nada bueno... Es fácil... Todo tiene su precio... ¿Cuál ha sido... Hasta esta altura... El precio... Que Fernando ha tenido que pagar... Para alcanzar... Grabar las canciones... Como tú quieres... Para... Seguir creciendo... En el nombre... Y respeto que te tienen... Y para seguir caminando... En esos sueños... Que tú te has planificado... Me la... Me la estás poniendo... Difícil... Y va de menos a más... Todo el de Camilo Sesto... Bueno... Vamos a hacer una cosa... Mientras lo pensás... ¿Qué te parece... Si ponemos una canción... O cantas otra? Poné una canción... Así me dejas pensar... Vamos a poner... Una canción... Que la va a recordar mucho... La comunidad centroamericana... Especialmente... Porque es una canción... Que creció más... En aquel... En aquella área... Pero hay muchos... Que la conocen... Con otras versiones... Esta es... Se llama... Señora... No sé si se refiere... A la novia... O a la suegra... Ahí me cuentan después... Papá... Que tuvo usted... La carne firme... Y un... Y un sueño en la piel... Y un sueño en la piel... Vamos a la línea telefónica... Tenemos... A una dama... Que también pues... Mientras estaba la canción... Dijo... Se expresó de lo que opina... De lo que está escuchando... Le dije... Porque no lo dice mejor al aire... Así que acepto al aire... Muy buenas tardes... Buenas noches ya... Con quien tenemos el honor de hablar... Sí... Soy María del Salvador... María del Salvador... María... ¿De qué parte del Salvador es? De la capital... Del barrio San Miguelito... Ah... Del barrio San Miguelito... La pregunta de rigor... ¿Le gusta la semita? Claro que sí... La quesadilla... Uy... La quesadilla... Todo el pan salvador... Qué rico... Y hablando de... De nuestro invitado que está aquí... ¿Qué es lo que usted opina? Vamos... Así... Críelo musicalmente con la chancleta... Igual que hay en El Salvador... Que es un orgullo para todos los salvadoreños... Para todos los hispanos... Es un muchacho que canta perfecto... Y como... La verdad es que siempre que lo he escuchado... Lo he admirado mucho... Y nunca he tenido la oportunidad de saludarlo... Pero... Le deseo lo mejor... Y es un orgullo para El Salvador... Y para todos los hispanos... En estas tierras... Canta muy precioso... Y necesita el apoyo de toda la comunidad... Exacto... Esa es la idea... Aquí en... En CHHA 1610 AM... ¿Verdad? En el programa Talentos... Que por cierto... Tiene este programa... Fue uno de los primeros programas... Que se instauró con esa visión... De ayudar a los talentos... ¿Verdad? Y como usted sabe... El tiempo pasa... Las experiencias van... Se van creciendo... Entonces ahora me corresponde a mí... Esta etapa... De también seguir haciendo... Esto no lo he inventado yo... Sino que es parte de la radio... Entonces... Y pienso que ya no tiene que ser solo... Parte de la radio... Sino parte de la comunidad... El apoyar a toda nuestra comunidad... Quiero... Quiero aprovechar con usted... A decirle a toda la comunidad... Que este programa de talentos... No es solo... Para salvadoreños... No... Hoy tenemos el honor... De tener a un salvadoreño... A Fernando... El nene de la bachata... Pero ya estamos... En programación... Vamos a tener... De toda Latinoamérica... ¿Verdad? Para que... Podamos nosotros mostrarle... A la comunidad... Y fuera de la comunidad... La calidad... De talentos que tenemos... Hombres y mujeres... Grupos... Etcétera... Así es... Es cierto... Yo siempre he escuchado... Bueno... Así que... Y hoy que se trata... De un salvadoreño... Pues... Mucho más... Se mandó... Claro que sí... Voto por usted... ¿Sabes? María... María... ¿Me escucha? Sí, claro... Desde el primer día... Que lo oí en el radio... En Voces Latinas... Dije... Qué lindo canta este... Ay... Ay... Va a dormir en el sofá... Usted hoy... Seguro... Ah, pues... Vaya, María... Muchas gracias... Yo... Yo vengo... Viví en San Miguelito... Justo... Ay, qué bueno... Viví... Viví en San Miguelito... Por el Colegio María Auxiliadora nací yo... De verdad... Sí, muy lindo San Miguelito... Yo... Es una ciudad que recuerdo mucho en San Salvador... Para los que no conocen... El Salvador está en la capital... Y tiene una de las iglesias más... Eh... Lindas... Digamos... Del área... Que es la inglesa... Creo que si no me equivoco... Don... Don Bosco está en la entrada de la iglesia... Y recuerdo San Miguelito... Una época donde yo jugaba fútbol... Con los muchachos en la iglesia... Donde... Los padres... Los salesianos... Sí, sí... Y nos íbamos... Y nos íbamos también a ver las flores alrededor del mercado... San Miguelito... Todas las flores alrededor... Sí... Naturales, sí... Pues... De este tipo de interacción... Como la suya... ¿No? De la que la gente... Digamos... Si usted se siente orgullosa... De lo que los salvadoreños... Digamos, en particular... En este caso... Porque yo soy salvadoreño... Y también Arturo es salvadoreño... Y él ya tiene mucho tiempo... Digamos... En el medio de la música... De la radio... Entonces lo más lindo... Digamos... Es poder apoyar... Poder llamar... Poder compartir con la gente... Porque por medio de esa... De esa interacción... Es que estos programas... Pueden seguir al aire... O sea... Gracias por llamar... Le agradezco mucho... Con todo gusto... Y ya sabe... Ahí... Pídale la música... Al guanaquito... Con gusto... Y ahí la tiene él... Todas las canciones... Y sabe María... También quiero pedirle un favor... Para que también... Comente con sus amistades... De que cuando haya otro programa... Que tal vez ya no sea un salvadoreño... Sino ecuatoriano... Chileno... Argentino... El artista que acepte la invitación... También llamemos... O sea... Y decir... Hay que apoyarse... Soy salvadoreña... Y me gusta como canta usted chileno... Como canta lo nicaragüense... Como canta lo argentino... Etcétera... Porque... No se trata de dividir este programa... Exacto... Se trata de unir... A mí me gusta... Escuchar a Bachaluna... Exacto... Todos los cantantes que... A la niña está Arce de Bolivia... Rosario... Rosario... Arce canta precioso... Claro... Sí... Claro que uno... Pues nosotros tenemos por fe... La idea de que ellos van a pasar por aquí también... Eso es lo que hay que coordinar con ellos... Con sus tiempos... Sus compromisos... Pero... Pero esa es la intención... Y con personas como usted... Que hay muchas... Que son así... Que pueden apoyar... Dar una palabra de aliento a los artistas... Créanme que para nosotros va a ser un placer... Reconocer... Darle honor... A través de... La única radio... 24 horas al día... CHHA 1610... A las personas que nosotros vemos... En la fiesta donde nosotros vamos a divertirnos... Echándole ganas también... Sí... Me gusta también como canta Mónica Guzmán... Exacto... Mire... Y una... Otra salvadoreña que... La vimos crecer y ahí va para arriba... Así que muchas gracias... ¿Verdad? Por su apoyo... Gracias María... Y que pasen feliz fin de semana... Muchas gracias a ustedes... Que no se nos vayan a quemar las fucosas... Gracias... Ese es lo que... Lo que verdaderamente... Los artistas... Mire... El artista... Hay gente que dice que el artista vive... Del aplauso... ¿Es cierto eso, Fernando? Ah... No... El aplauso es motivacional... Motivacional... El aplauso... ¡Un aplauso! Y sí... La verdad que... Yo creo que cuando habla de que el artista vive el aplauso... Se refiere prácticamente... Vos... Yo sé que vos lo sabes... Es emocional... Es un... Estímulo... Es un estímulo... Es un reconocimiento... Es una manera de echarle ganas... Sigue echándole ganas... No... A ti te digo... Sigue echándole ganas... Papá... Tiene que cantar otra... Echarle ganas... Echarle ganas... A ver... A ver si... Esta es otra de las recientes grabaciones... De... Fernando... Que verdaderamente te digo... Eh... Bueno... Te felicito... Verdaderamente... Pero vamos a ir a las líneas... La asistente... Por favor... Porque... Vamos a ver aquí... Vamos a agarrar esta primero... Eh... Aló... Buenas... ¿Quieres salir al aire? Permítame entonces... Por favor... Vamos a ir... Al aire... A la persona aquí... Uh... Se nos cortó la llamada... Wow... Que barbaridad... Déjeme ver... Vamos a ver si... Esta va al aire... A ver... Ahora sí... Vamos a ver... Aló... Muy buenas... Buenas tardes... ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Y quién te está hablando, mi amor? ¡Ah... ¡Guau, guau, Blanquita! Nuestra querida Blanquita... Solo para saludarte a ti... Echar que le eches ganas... Gracias... Cada día... Con más fuerza... ¡Eso! Y saludos a Fernando... Que es un tipo... Que canta precioso... ¡Ay, no! Gracias, Blanquita... Yo no lo cambio... Yo no lo cambio... Así... Es de los artistas jóvenes... Describímelo... ¿Cómo es Fernando? Alto... Delgado... Para nada... Al contrario... Pequeñito... Chiquitío... Morenito... Quiero hacer un saludo a Fernando... Todos los orgullos para él... Y para ti, Arturo... Muchas gracias, Blanquita... Que Dios me la bendiga como siempre... Y saludos a tu esposa... Y a tus niños... Muchas gracias... Ya no son niños... Sí, bueno, ya... Pero siempre uno los mira como niños... Pamela... Ya tiene más barba que yo... De acuerdo de este... Gracias, sí... Y entonces saludos a todos... Muchas gracias, Blanquita... Y un abrazo... Muchas bendiciones igual... Ok... Vamos a ir a la respectiva pausa... ¿Verdad? Y regresamos con más... De Echándole... ¡Ganas! 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 Y de amor... Con todo lo que duele... ¡Ganas! 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 Y antes de morir... A manos tuyas... Renuncio a ti... Espero no... Buscarte nunca... Te dejo libre de hoy en adelante... Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Te dejo libre ya de mi presencia La verdad que canciones como estas De despecho también le gusta a la gente Yo creo que las canciones de despecho Son las que le gustan más a la gente Sí, fíjate que se nota en las fiestas Cuando vienen los artistas también internacionales Como que son las que más les piden Las que más motivan a las personas Las vivencias, ¿no? Fíjate que me decís eso justo con la canción Llorarás Si te acordás de la letra de Llorarás Sí La mayoría de gente me decían ¿Esa canción la escribiste porque alguien te hizo eso? ¿O porque conociste a alguien que le hicieron eso? ¿O cómo? Porque una canción como esa Cuando recuerdes con tristeza Que el amor que te adoró Tú llorarás, te dolerá tu corazón Es como Vos tenés que tener una experiencia Para escribir algo como eso O sea Claro Porque no habrá otro cariño Que se entregue con las fuerzas Que yo me entregaba a ti, mi amor Y si haces cuenta Tú sabrás que cometiste un gran error Pues lastimaste un gran amor Y estamos hablando ahí de despecho, ¿no? Sí Entonces, la letra de esa canción Creo que fue lo que en realidad Más hizo esa canción popular que otra cosa Aparte que vos la ponías en la radio todo el tiempo Pero la gente también la pedía mucho Entonces Es como Las canciones de despecho Que le dicen cortavenas ¿Verdad? La gente como que Es que todo el mundo ha pasado por una cosa Sí Creo Y fíjate que hablando así De las personas que tenemos la oportunidad De estar en radio Y poner música Especialmente de estrellas de la comunidad Ustedes nos hacen fácil el trabajo Cuando traen una canción bien grabada Una canción con calidad Que suene Primero Están mostrando a la comunidad A la radio Y a la comunidad Que se esfuerzan Y que valoran su trabajo Entonces están ofreciendo un producto Al oyente Entonces Estas comunidades Como la nuestra Que es Vivimos en una Diríamos en una multicultural Ciudad Una ciudad multicultural Muchos viajeros Muchos viajeros vienen por acá Y escuchan la música Aquí en Radio Voces Latinas Entonces Y les gustan los cantantes O sea Por ejemplo La María ¿Verdad? Que nos llamó Mencionaba Otros artistas Ecuatorianos Ecuatorianos Bolivianos Etcétera Entonces De eso se trata Entonces Y si el contenido Además Es de lo que le gusta A la persona Entonces Pienso que es Es todo un éxito Hablando de eso Mira ¿Qué opinas tú? De Y eso se ve también En la comunidad Y lo digo con todo respeto Porque Tratamos de hablar de todo En este programa Pero siempre con el respeto Hay canciones Especialmente Dentro de la juventud Que la letra No sé Es contenido A veces Hasta un poquito Insultante Un poquito Contra la mujer Un poquito De todo ese tipo De cosas Digo Entonces A veces se quejan Que no hay apoyo De la gente Quizás de los medios Etcétera Pero Tú como artista ¿Qué puedes recomendarle A estas nuevas generaciones Para que hagan su estilo Pero sin perder Por ejemplo El respeto Diría yo Otro ponche Otro ponche Y no te he contestado El otro Y si viene la cara Que me hace el hombre Lo sigo pensando No yo te voy a decir Lo que yo pienso Si Yo recuerdo que cuando Entramos a la época Del reggaetón Después del general Si te acordás De esa época Yo recuerdo El reggaetón Hablaba mucho De shotguns De pistolas Y hasta se oían Los disparos Hablaba mucho De violencia Si Y Y el reggaetón No era muy aceptado No era aceptado Si no Que cuando vos Escuchabas A alguien O en ciertos lugares Reggaetón La tendencia Era Guns Era Grupos De delincuencia Grupos de Incluso en nuestro país Yo recuerdo En ese entonces Cuando estaba Por ejemplo Si te recordás De un grupo Que se llamaba Control Machete Un grupo mexicano Big Daddy Big Daddy Creo que Big Daddy Creo que se llamaba No no Bueno Recuerdo Habían Habían desórdenes Cuando estos Se presentaban Se presentaban En algunos lugares Big Boy Big Boy Se presentó En San Salvador Y le rompieron La tarima Porque Era prácticamente Guns y violencia Y todo lo demás Entonces creo que Ellos entendieron Los reggaetoneros Entendieron Y cambiaron Un poco La línea Y se hizo Un poquito más La mujer O las relaciones O salió Te gusta la gasolina Y todo lo demás Se refinó El estilo Se moderó Se moderó Sin embargo Hay mucho Digamos Bastante En España Por ejemplo En algunos lugares Prohibieron Es un ritmo Que le gusta a la gente Definitivamente Porque a cualquiera Le gusta el ritmo A mí me gusta El contenido La letra El contenido A veces Si es bastante Bueno Antes se ocultaba Hoy por ejemplo No voy a mencionar Hay gente que está oyendo Pero Si ustedes se acuerdan De las canciones Por ejemplo De que hace Bad Bunny O hacen otro Y Y La cantante Mencionan palabras Ahí que son Ya prácticamente Casi sexuales Entonces Me pongo a pensar Yo que no es Música para niños Definitivamente Y tampoco Y tampoco Para gente Adulta Porque No necesitamos De eso Y sabes Yo quiero aprovechar Lo que estamos Hablando Para recordarles Como se llama A nuestros oyentes De que hay Reglas Hay límites Hay Visión Respeto En una estación De radio O sea No porque La canción Sea famosa En Estados Unidos O en otra Provincia Nosotros La vamos A poner Acá Si 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 insulta Por ejemplo A la mujer O si habla Palabras Oveses O si su contenido Es grosero O es racista O trata O trata De dividir Entonces Ese tipo De cosas Yo quiero Hacerle ver A nuestras Estrellas De la comunidad También Porque pueden Pensar Que tal vez Los medios No quieren Apoyarles Ni nada No Es que hay Reglas También A las cuales Nosotros Nos tenemos Que ceñir Ajá Ceñir Y con mucho gusto También Porque yo soy Yo en lo personal Y no me gusta hablar de mí Pero en este caso Si En lo personal Mi línea Es de respeto Al oyente Y tanto así Que digo Que es el principal Ingrediente De todo un medio Entonces Si yo voy a estar Hablándole bonito O cualquier compañero Compañero Va a estar Hablándole bonito Pero el contenido De la música Lo está despeinando Lo está denigrando Y todo No va Entonces No estamos siendo Nosotros Fieles con ello Yo creo que A mí en lo personal Creo Y lo voy a decir esto Como experiencia mía Creo que la música Que menos me gusta Es la que denigra Y la que habla En contra de Dios O sea Hay canciones Que se dedican Exclusivamente Como a Como a sacar Una bronca Un rencor Contra Dios He escuchado Algunas canciones Que hablan Contra Dios Por ejemplo No es un ejemplo Mejor Pero Verdad Para no herir Sentimientos De gente Que tal vez Le puede gustar Pero el contenido Que tú hablas Es verdad Entonces Lo que quiero llegar A redondear esto Es que CHHA 1610 AM Tiene Cuidado Es de lo Aquí O sea Es una regla Que nosotros No debemos de romper O sea Muy linda Puede ser la canción Los artistas Muy amenos Y todo Pero si el contenido De la canción No va Con lo que aquí Creemos Que es respeto Que es este Eh Exhortar a las personas A salir adelante Motivar Etcétera Pues no va a pasar Entonces Entonces Eso es de que Queremos aprovechar Pues estamos en este Programa de talentos Y Y creo que es Idónea la oportunidad Para recordarles Que si va a producir algo Y nos quiere dar El honor a nosotros De ponerla aquí en la radio En cualquier programa Porque es lo mismo Todo la podemos Eh Ayúdenos a que el contenido Pues No sea contrario A lo que respetamos Y queremos aquí en la radio Si Bueno yo lo creo Que lo Yo en lo personal Lo más Eh Lo que más He grabado La mayoría de canciones Eh Son canciones de desamor O sea Y las canciones de desamor Creo que es una La mayoría de gente Canta canciones de desamor Y Y en ninguna En ninguna Eh Como por decirte algo Al contrario Sino que Lo que vos decís De la mujer Bueno ya Tomando cuenta otra vez Que el día de la mujer Ahora Internacional mundial Saludos a todas las mujeres Todas las mujeres Toditas Toditas Que nos están escuchando Eh Es Eh Cuando el hombre canta Digamos que está herido Yo canto que estoy Una canción que estoy herido Porque una mujer para uno O sea Es un símbolo de De la pareja ¿No? Lo que es el amor Y todo Y todo lo demás Eh Definitivamente Un cantante Romántico No puede cantar una canción Si no sabe lo que es el amor Sí No y también Volvemos a lo real También puede ser muy lindo El amor y todo Pero Si el contenido Ya es de insultos Y de información Y un montón de cosas No pueden pasar Entonces Eso quería Enfatizar también Porque nosotros queremos Acá en Voces Latinas Y en En este programa Talentos De Echándole Ganas Que vengan todos Eh Cada que sábado Y coordinar lo que vengan Pero que nos hagan el favor También Porque en el caso De cuando estamos cantando Así Eh Al aire En vivo Si salen con algo Yo los corto Ideales Yo corto esto Porque yo estoy De este lado Defendiendo No solo la carrera De ellos Sino también El futuro De esta estación De radio Así que Entonces hay que Poner las cosas claras Para que todo salga bien Y si un dado caso La música Pues Es Al contrario Así como la gente Que está llamando ahorita Que les gusta Es ahí donde Pues en la radio Eh Abre las puertas Hace el apoyo Etcétera Para que todo salga bien Bueno Fernando El tiempo pasa Yo creo que Quedas ya invitado Para Para otro programa Pero no nos podemos ir Sin escuchar Cantar Otra Otra canción No sé de estas Que tú puedas ver ahí En la En la pantalla ¿Cuál de estas quisieras? ¿Quieres esta? O sea no tenía Los títulos correctos Pero Esta O ¿Quieres Repetir algo En aproximadamente Nos queda esta entonces? Eh Yo creo que la puedes poner Me gustaría que la Que la pusieras Porque esa canción Creo que Es una de mis favoritas Eh Amor Quiero nada más Hacer un comentario ¿Verdad? Sobre estas canciones Que están Que han estado Que has estado poniendo Que han estado sonando Eh Todas estas canciones Han estado en lista En Estados Unidos En 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 los Listados de bachatas Digamos de ciertos De los top Pools Los pools Ya Y la que se ha posicionado Creo mejor Si no me equivoco Es New Kidentown Que llegó a la posición 12 Y Y justo Quien estaba en ese momento Arriba en la posición 1 Era Mar Anthony Y Un bachatero ¿Cómo se llama? No me acuerdo Una bachata Que Que Mar Anthony había grabado Justo en esos días O Si no me estoy equivocando Estaba en el tope Esa La mejor bachata Que estaba en ese momento Y la mía estaba en la 12 Entonces Eh ¿Cómo que Yo Me Eh Eh Mandé a A este lugar Las Las Todas las bachatas Que están ahí en secuencia Y todas entraron a la lista Todos entraron listados 12 15 Una cosa que Como te Estábamos hablando al principio O sea Una satisfacción ¿No? Que Que también Fuera dentro Fuera de lo De Canadá Fuera de lo que es El Salvador Eh Hayan Eh Otros países Que Como También Han sonado en República Dominicana En Puerto Plata ¿Verdad? Te dejo libre Creo que es la que más ha gustado allá La de La versión de Álvaro Torres Que yo grabé en bachata Es la que creo que es la que más ha gustado Entonces Pero esta que vas a sonar ahorita Amor Esta también ha estado en listados Y también ha estado sonando en República Dominicana Así que Eh Bueno Quiero presentarles esta canción Que es una de las que Eh Grabé al principio Y Y la Eh Regrabé en República Dominicana Eh El año recién Pasado Cuando recibas esta carta mi amor Seguramente estaré lejos de aquí Me habré marchado sin decir a dónde voy Con un herido Bueno vamos a ir a la línea telefónica en este momento ¿Verdad? Vamos a poner un poquito así A ver Ajá Bueno Quiero agradecerte Fernando No solo el trabajo que tú haces ¿Verdad? Por años En En tu música En tu amistad también Gracias mi hermano Pero especialmente El que hayas apartado tiempo Sé que Eres una persona Vamos a terminar Con eso también Muchas personas Este No saben que Fernando Como fue la pregunta al principio Que me debes una Una respuesta Esta que Siguiente programa Siguiente programa Al principio hablábamos de que Yo te pregunté que si de la música vivías Entonces tú me dijiste que no Y entonces ahora ¿De qué vives? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo prácticamente Es hacer renovaciones Es lo que yo hago Ajá Entonces Eso es lo que yo por ejemplo Siempre trato de compartir Con todo respeto Con nuestros oyentes El El sacrificio Que nuestras estrellas de la comunidad Orquestas Gente que toca Percusión Guitarra Etcétera Cuando lo vemos en las fiestas Cuando lo vemos grabando Etcétera Es porque en lugar de estar viendo tele En la casa En lugar de estar haciendo cosas así Están Pues invirtiendo En su sueño Así que Con mucha más razón Hay que apoyarlos Fernando Por eso yo te doy las gracias Por el esfuerzo Al salir de tu trabajo Tú te vienes para acá Y has Pues Has dado Lo mejor como siempre De todo lo que tú haces Sí Y bueno Y tal vez hacer una pequeña mención Acá lo que vos estás diciendo Es que desde la persona que limpia Un Fortinos en la noche Hasta alguien que hace renovación O hasta una persona que trabaja en plomería O electricidad O para la ciudad O lo que sea El latino ha venido acá Y bueno Y esa es la esencia del latino Echarle ganas Y como dice tu programa Hemos venido acá Por algunas razones Diferentes razones Cada quien Claro Pero Ya de estar en Canadá Pues Uno se esfuerza para En primer lugar Pues salir adelante Para el sustento diario Y también pues Ningún trabajo es indigno Todos los trabajos son dignos Exacto Y ser un En el caso mío Que yo era cantante profesional Y hacía esto Pues yo También hay gente ahí Que son doctor Que han sido doctores Que han sido ingenieros Que han sido Bueno vos También hacías tu locución En El Salvador Y todo Venimos acá Y queremos hacer lo mejor posible Claro Sea lo que sea Que uno que tiene que hacer Todos hemos empezado de nuevo Al venir aquí Pues se Se hace un reset Muchas veces Yo recuerdo a una persona Un día Que lo digo con todo respeto Aunque sonó así como Fanny Entre las personas Que estaban viendo Fue una fogata Y la persona Este Su país era bombero Y de repente Empezó a hacer la fogata Se le empezó a salir de control Y llegaron dos Bomberos Del parque Y le dijeron Que eso no se hacía Y él le dijo Que no se preocuparan Que en su país En mi país Yo fui bombero Le dijeron Si pero este es Canadá Le dijeron Así que apague eso Entonces Igual nosotros Comenzamos De cero Haciendo Limpieza en bancos Etcétera Pero gracias a Dios Que nos ha dado Un país Que también Ha abierto sus puertas Y nos da la oportunidad Así que El que quiere echarle ganas Puede seguir haciendo Hay otros Que con todo respeto Se quedan con su familia Se quedan en su casa Viendo tele Está bien Porque cada quien Hace lo que mejor Cree que le conviene Exacto Pero las personas Que como las mujeres Que estamos hablando hoy Le echan ganas A las situaciones Pues muchas felicidades Y a ti también Mi hermano A lo mismo A tu esposa A toda tu familia Gracias por seguir Echándole ganas Y gracias por el apoyo También Sí Gracias por invitarme Arturo Siempre ha sido un placer Para mí Decirle sí A tus invitaciones Me alegra muchísimo Que estés Acá en Voces Latinas Nuevamente Con este programa Más grande Y bueno Esperamos que la comunidad Pues apoye Lo que estábamos diciendo El hecho que ustedes Llamen Que ustedes estén pendientes Que ustedes escuchen Que ustedes compartan Ese apoyo Latino ¿No? En general Pues es lo que hace Que estos programas Estén al aire Entonces Si nosotros queremos Que la radio Crezca En nuestra comunidad Pues tenemos que apoyar Exacto Y por supuesto Que bien lo dices Y gracias a CHHA1610AM De que tiene las puertas Abiertas Para todas las estrellas De nuestra comunidad Así que solo que vamos Así organizaditos Para tratar de hacerlo Lo mejor Pienso que Con el apoyo de todos Este programa También va a ir creciendo más Así como desde cuando nació Ha venido creciendo Creciendo, creciendo Hoy tengo yo el privilegio De estar en esto Y luego pues Seguirá otra Otra generación ¿Quieres salir al aire? Me dicen Lo que pongan en el aire Para Para que vayamos Al aire Vamos a ver Tenemos alguien En la línea telefónica Aló Muy buenas ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Estás con un pana mío ahí Aquí estamos ¿Cómo estás Fernando? Daniel ¿Y vos te vas a preguntar ¿Qué Daniel? Sí Yo creo que me suena Me suena Cuando dijiste Cuando escuché tu voz Como que me recordé Como que me recordé Sí Primero argentino ¿Verdad? Primero Argentino Guanaquito ¿Vos sabés qué placer es No solo escucharlo Sí Hablar con este hombre Sí Lo que sabe de política Lo que sabe de su país Sí Ahí no Es extraordinario Sí Yo estaba trabajando Digo ¿Cómo hago para comunicarme Y saludar? Pues aquí está Ok Un abrazo Bueno mi hermano Gracias Daniel Qué alegría oírte también Mi hermano No, no Tranquilo Me alegra mucho De vuelta Bueno Muchas gracias Ya te lo dije el otro día Bueno muy bien Danielito saludos Saludos Gracias Cuídatelo Si usted quiere hablar Este con Con Fernando Antes que se vaya Lo podemos retener Otro poquito más ¿Verdad? Así que ¿Cuál es el número Otra vez? Es el Ellos ya lo saben 416-108-506-80 Ahí está la línea telefónica Vamos a A venir por aquí ¿Verdad? Y vamos a hacer acá A ver La línea ¿Quién tenemos acá? Aló Buenas noches Muy buenas noches Arturito Le estamos llamando Aquí de las Miágaras Eh mi hermano ¿Cómo estamos? Pues aquí Nomás saliendo a trabajar Extrañando a vos Ya que Nos dejó abandonado Por un tiempo Papá usted sabe El águila se rompe El águila se rompe El pico Las garras Y las alas Y ya cuando están sanas Vuelve a volar señor Ya Este es el águila El salvador Gracias mi hermano Entrayado Arturito Imagínate Ahorita acabo de salir De trabajar Ya no Antes si lo escuchaba Casi todos los días Muchas gracias Mi hermano Aquí estamos Miren De las De las 3 a las 8 Bueno Hay que hacer el esfuerzo Para ver que día Nos dan chance Venga el día Ahí está ¿Y qué opina de Fernando? Oh no Está escuchando ahorita Es un gran Un gran cantante Este muchacho Sí verdad Gracias gracias Saludos hasta ahí La ñaga Pero Tenga cuidado Que está frío El agüita ahí No porque Un chapuzón No cae mal Pero No pero ¿Sabe qué? Hay que creerle A Juan Luis Guerra Que dice que hay que venir En bicicleta El ñaga era en bicicleta Sí Un skateboard Un abrazo hermano Bueno gracias hermano Bueno Gracias hasta luego Con un poquito de bilirubina El ñaga en bicicleta Exacto papá Un bilirubinazo por ahí Ahí vamos Bueno entonces Si no hay otra persona Que nos honre con su visita A través del 416-785-0680 Pues Te dejamos ir mi hermano Para que vayas a descansar Pero después de Toda una semana de chale Ganas Bueno hermano Que Dios te bendiga Y sigue Y sigue haciendo buena música papá Gracias Arturo Y bienvenido otra vez Gracias hermano A esta radio La Voces Latina Como dicen ellos Te extrañábamos Que estuvieras por acá Bueno gracias Aquí estamos Vamos a cerrar Ya este Esta entrevista Verdad Con una de las canciones Que más solicitaron Mientras Él estaba aquí Me decía ¿Puede volver a poner Esta canción? Esa es la canción Más solicitada ahorita De que has estado Entrevistando con nosotros Así que Empezaste con esa Y cerramos con ella Así que Gracias Fernando ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?